Y hemos pasado, me decía la señora vicepresidenta, de un centro de cuido nocturno a uno donde tenemos 41. Yo quisiera que hubiera 400 y después 4.000 y que ninguna mujer de mi país se quede sin trabajar porque no tiene con quién dejar a sus hijos. Y que ninguna joven de mi país deje de tener los derechos completos que su dignidad humana le otorga porque la sociedad la discriminó y no le permitió incorporarse a los sistemas productivos, a los que tiene acceso, debería de tener acceso. Ese es el paradigma que rompemos. Eso es lo que está más allá de Puente del Desarrollo. Ese es el otro puente. Un puente que tiene que ser construido no por el gobierno sino por la sociedad.